Colombia tiene uno de los encuentros de tecnología más grandes del planeta. Esta vez, la capital del país, la sede del encuentro digital de economía naranja más importante de la nación. Expertos de talla internacional hablaron de sus experiencias en temas tecnológicos en la educación. La lógica de la economía naranja, la disrupción de la economía 4.0, está transformando todas las industrias. En ese encuentro interactivo, el programa Computadores para Educar, por supuesto, no podía faltar. Hoy Computadores para Educar está apostando a la experimentación a través de laboratorios de innovación, Espacios Maked, porque entendemos la transformación de la educación. Un evento creado por el Ministerio de las TIC desde el año 2011 para innovadores, emprendedores y amantes de la tecnología. Más de 600 inscritos más que el año pasado, así que estamos muy, muy contentos. Tenemos una sección para niños, así que pues mucha actividad por todos lados y mucha innovación. Colombia 4.0 es la oportunidad de conectar e inspirar a los colombianos con los mejores exponentes del talento mundial en materia de industrias creativas digitales. Tiene muchas enseñanzas en cuanto al mundo digital, pues también influye en cuanto al impacto ambiental que tiene. Ok, ha sido un espacio sumamente interesante, sobre todo para los jóvenes. Espacios en los cuales nosotros podemos ver cómo es el futuro, cómo podemos dirigir el futuro de nuestro país. Colombia 4.0, la fiesta de la industria creativa. Colombia 5.0, 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 la fiesta de la industria creativa.